Hola amigos de Vilmo. Bienvenidos a un nuevo video. Todos sabemos que la educación universitaria representa una de las experiencias más memorables de nuestra vida. Como estudiantes vivimos momentos de éxito, fracaso, temor o estrés. Y como te puedes dar cuenta, no solo te ha pasado a ti. Todos hemos sentido lo mismo cuando nos enfrentamos a nuevos retos. Hoy te voy a hablar de las cosas que más preocupan a los universitarios y te daré algunas recomendaciones para que no limiten tu desarrollo profesional. Primero, elegir la carrera incorrecta. Para que ésta no sea una preocupación, ten presente estudiar una carrera que te guste. Si no te encuentras seguro o segura, habla con tus compañeros, padres o consejeros profesionales. También averigua cuál es el perfil profesional de esta carrera. Para algunos estudiantes, no alcanzar el rendimiento deseado a pesar de los esfuerzos es un motivo de preocupación. Pero no te preocupes, yo tengo la solución. El secreto está en la búsqueda continua de un método o estrategia de aprendizaje más efectivo para ti. Por ejemplo, si conoces el plan de estudios, refuerza lo que viste en clase o en el laboratorio con actividades en tu hogar. ¿Te preocupan los gastos de la universidad? Estás en el lugar indicado. Soy un robot experto en finanzas. Lo primero que debes hacer es tomar el control de tu dinero creando un presupuesto y haciendo un análisis previo de tus fortalezas. Recuerda que para esto tengo integrado en mi sistema un presupuesto el cual puedes hacer en cualquier momento. Solo tienes que ingresar a mi chat y escribir la palabra presupuesto. ¡Y listo! ¡Empezaremos! Una de las preocupaciones más comunes en los universitarios es desconfiar de sus habilidades. Aunque no lo creas, esto te puede ocasionar estrés, dolores de cabeza, cansancio, apatía, cambios de humor y alteraciones en tu peso. Si este es tu caso, aprende a mejorar tus emociones. Trabaja en tu autoestima, toma de decisiones, tu liderazgo y el trabajo en equipo. Lo sé por experiencia propia. Aunque soy un robot, también tengo sentimientos. Para algunos jóvenes, la apariencia física es una preocupación en sus vidas. La autoconfianza es esencial para tener éxito en cualquier objetivo que te propongas. Lo importante es trabajar por sentir comodidad y satisfacción por tus cualidades, ya que son una de tus virtudes para expresarle al mundo lo que piensas. Sentir preocupación en algunas etapas de nuestras vidas es normal. Y siempre que tengamos esa sensación, debemos trabajar para encontrar la solución que nos aporte tranquilidad. ¡Ánimo! La experiencia de la universidad es una de las mejores y debes aprovecharla. Espero que te haya gustado mi video y sobre todo mis consejos que sean de ayuda. Ya lo sabes, si cuentas con mi astucia.